Para qué te casaste, si no te lo sabía, que era el guitarrero, la amanecida, la amanecida. Que era el guitarrero, la amanecida, la amanecida. Cuando vuelvo al avancho, con la lucha al otro, se te tira la copa, tiras el otro, se te tira la copa, tiras el otro, se te tira la copa, tiras el otro, tiras el otro. Pero no sé de lo que vienes la querida, vienes la querida, que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. Que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. Seguirte, que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. ¡Aquí, vienes la querida! ¡Aquí, vienes la querida! ¡Aquí, vienes la querida! ¡Aquí, vienes la querida! Ponerte, le femme al fuego y pásalo a mi lado, pásalo a mi lado... Oí, te cae, vale, ¡apraté honestamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!